Música Mi nombre es Gualberto Helio Milagro Romero y me conocen por Coco Romero Nací en el norte argentino, en la provincia de Salta hace 67 años Me dedico al carnaval aproximadamente hace 40 y pico de años y lo tomé como mi modo de vivir, mi modo político-cultural y he desarrollado más o menos a conciencia 40 años de actividad en el tema como investigador, como músico, como gestor cultural y de alguna manera tomando la murga y el carnaval como un eje de vida El carnaval es una fiesta que trae la conquista española Por lo tanto, uno ya encuentra en las épocas, hacia fines del 1700 ya el carnaval presente en la sociedad argentina Por lo tanto, a mí me interesó mucho tomar como punto de referencia el carnaval y después la fundación de la Argentina La palabra carnaval es adiós a la carne La palabra carnaval está absolutamente ligada al calendario cristiano ¿Qué quiero decir con esto? El carnaval es una fecha movible por cómo se mueve la muerte y resurrección de Jesús La resurrección de Jesús, 46 días para atrás, va a caer miércoles de ceniza El poder de la iglesia en un momento, como no pudo suprimir los rituales paganos dijo, bueno, muchachos, en este día hagan lo que quieran El otro condimento que tiene el carnaval es que toma las raíces geográficas de donde cae Entonces ahí tenés la riqueza de nuestro carnaval Nosotros tenemos la cultura andina Noroeste argentino, Jojo y Salta que prácticamente llega hasta Catamarca donde hay una marcada influencia del carnaval rural de la relación con la tierra La relación afro-brasilera de alguna manera que nos entra por corriente que es un carnaval muy poderoso y que llega un carnaval un poco de los 90 en Entre Ríos, pero de alguna manera toma toda esa cuestión Aquí, Corrientes Capital Nacional del Carnaval Mi nombre es Leandro Barzotti Tengo 36 años Soy músico percusionista y soy uno de los fundadores de la Escola de Zamba Estación Primera de Lanús Es una escuela de zamba en Argentina, en Buenos Aires y además de eso soy el mestre de la batería Estación Primera de Lanús es una escuela de zamba fundada por argentinos y está compuesta en su mayoría por argentinos algunos brasileños también y es una escuela de zamba que viene un poco a mantener las diferentes culturas y tradiciones de las escolas de zamba de Río de Janeiro Obviamente en Capital Federal hay una gran parte de la comunidad brasilera instalada que vive en Capital o a los alrededores entonces tuvimos mucho más una visita de ese público que es el público de la comunidad brasilera argentina que está acá Lo que pasó al tener un espacio mismo porque nosotros antes no teníamos un espacio nosotros ensayábamos en la estación Lanús misma la estación de tren de Lanús por eso el logo tiene un tren nosotros al tener un espacio logramos también poder abrazar un poquito más a la gente al poder darle un servicio de bebida al poder darle un servicio de comida al poder darle un espacio techado que si llueve lo hacemos igual y bueno, las comodidades que se ven acá en el espacio nos pasó mucho de que con el espacio logramos recibir zambistas de San Pablo, de Río de Río de Janeiro obviamente muchísimo y bueno, de diferentes partes de Brasil también y como estaba comentando acá vino gente de todo el mundo vino gente de República Checa de Alemania, de Venezuela, de Italia zambistas compañeros zambistas amigos zambistas de toda parte del mundo dentro de las similitudes que hay es que son manifestaciones culturales del pueblo, son populares y obviamente eso hace de que nos encontremos con el tambor nos encontremos con el baile ahí están las similitudes propias por eso podemos decir que somos primos hermanos pero obviamente las diferencias es que nosotros al cantar en portugués al tener una interpretación de un zamba en portugués no nos quedamos solamente con la parte del tambor sino que agregamos la parte de la música que sería la parte melódica la parte armónica no nos quedamos solamente con la parte rítmica y obviamente ahí ya se encuentra una gran diferencia el carnaval de Uruguay he tratado como de estudiarlo y analizar entonces ellos además de convertirlo en una industria cultural tiene en la formación digamos de todo ese terreno creativo las uniones de lo que a mi me parece que es un camino muy interesante que son otras disciplinas por ejemplo la influencia de los orimareños que son los que primero meten murguistas rasos a un disco todo detrás de Momo el sabalero que mete la canción murga la canción candombe Jaime Ross la mezcla de la murga y el rock es decir el canto popular uruguayo se mezcla con el carnaval entonces cuando vos analizas el carnaval de Uruguay fijate como el mejoramiento que hay década tras década pero eso que es no, no, no es el espíritu santo no, son tipos que trabajaron y le pusieron toda la materia gris para que la cosa sea yo estuve un mes trabajando en Uruguay para el carnaval y ahí es el sincretismo llevado a lo máximo tal es así que la puesta acá está la iglesia y acá abajo está el santuario del diablo todo el que hace el recorrido tiene que pasar por la iglesia y por el diablo y el carnaval es una puesta en escena por lo tanto hay una devoción se quiere religiosa con el tema entonces vos tenés un pueblo que ha llevado el arte a un nivel mascarero, es decir, técnicas una máscara del diablo tiene determinada cantidad de elementos y colectividades comunidades de artesanos que han trabajado el arte a través de las familias ahora ese carnaval primero nunca paró una fuerte cuestión con lo propio y algo que me parece interesante en los pueblos los pueblos tienen que abrazar su propio folclore ¡Gracias por ver el video!